El Senador Carlos Moreira Se nota, se nota, hay un eco importante en estos momentos ¿Quiere que lo llamemos a otro número? ¿Y por qué al becal de 616 a 615? No, 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 no lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga Espere un poquitito, no corte, hablan con usted y ya lo arreglamos Hacemos una pausa y ya vamos en un minuto con usted Centro, La Teja, Malvinalto, Unión, Prado, Ricaldón, Parquevalle, Ciudad de la Costa SMI, Servicio Médico Integral Cobertura Total de Asistencia Médica 2900-6670 Ahora sí, Senador, ahora sí Discúltenme, soy un poco antiguo para los teléfonos Está bien, está todo bien, está todo bien Bueno, ¿terminó todo o todavía falta en relación al caso Pluna, Senador? Bueno, el pronunciamiento judicial, que fue realmente, fue un fin de semana muy movido en esa materia porque estaban convocados los socios de Pluna, Sociedad Anónima, Campeán, Girs y Álvarez de Malde y terminaron procesados al otro día después de una maratón y la jornada en el juzgado pero la sorpresa fue que también fueron convocados el ministro Lorenzo y el presidente de la República, Galoia y terminaron con una acusación fiscal por abuso de pensiones ¿Usted se sorprendió con eso? Yo pensé que el tema no iba, por lo menos el 20 de diciembre pensé que, pero se ve que ahí importaron elementos ya había determinados elementos que hacían que se configuraran responsabilidades tan serias que el propio fiscal pidió el procesamiento del ministro y del presidente de la República por abuso de funciones elementos evidentemente había nosotros habíamos, esta denuncia la habíamos presentado en el mes de mayo del año pasado pero la justicia reunió elementos y bueno, llegó a la conclusión a la cual llegó la cual procesó por delito continuado de estapa a estos tres argentinos se pidió el procesamiento del ministro Lorenzo y el hermano Galoia una situación muy grave y llena de irregularidades que nosotros hemos puesto de manifiesto desde hace muchos años que venimos diciendo que acá hay todo tipo de cosas y que terminan, bueno, culminan con este pronunciamiento judicial en la sede penal pero que también culminan tal cual nosotros lo dijéramos en la última interpretación del diamantes 17 generándole enormes, cuantiosos daños al Estado y a la sociedad urbana que eso es gravísimo y todavía con esa responsabilidad en el área del derecho penal no es lamentable ¿está todo terminado? ¿esto se cierra acá con después lo que se disponga en relación al pedido de procesamiento de Lorenzo y Galoia o hay otros elementos que todavía faltan? a mí me parece que hay más cosas para investigar y creo que así lo entiende la sede penal han trascendido noticias de que se van a investigar otro tipo de negocios el negocio con Aerobispecho en la República Argentina un negocio absolutamente oscuro estoy seguro que el Estado ahí perdió millones y millones de dólares que aparentemente por los trascendidos de prensa se va a investigar y me parece que también, yo no soy juez penal pero me parece que lo que hablábamos en la interpelación esa es la consecuencia de decisiones tomadas en el gobierno anterior y me parece que hay que jugar ahí por otras responsabilidades es decir, que hoy digamos que tenemos que pagarle al escote a van 140 millones de dólares en consecuencia de una decisión del gobierno del doctor Tavares Vázquez del entonces ministro Astoria y del entonces ministro Rossi es decir, cosas que costaron mucha plata, que nos van a costar mucha plata a todos los uruguayos entonces me parece que, pero es la justicia penal la que determina yo no me meto en ese ámbito pero digo que por lo menos desde el punto de vista político la responsabilidad es que viene del pasado que viene del gobierno anterior del doctor Vázquez yo lo dije el otro día en la interpelación varias veces acá hay estos ministros de transporte y de economía les tocó administrar una herencia maldita que viene del gobierno anterior porque hay cosas que venían atadas y que no se podían desatar la garantía es una de ellas, ¿no? el negocio pactado es una de ellas la elección de los socios se hizo en el gobierno anterior hay cosas que todos se le dieron y es una elección un poco pesada ahí está, es decir que según usted esto no es, digamos un hecho que deba recaer específicamente sobre la administración Mujica no, digo, sin duda que estos funcionarios estos ministros de ahora y el presidente del Banco de la República también se asociaron en esa comisión de errores y en aceptar irregularidades pero el origen de esto es en el gobierno anterior esto se pacta en el gobierno anterior estos argentinos se eligen en el gobierno anterior esta garantía con el escotiabán se asume en el gobierno anterior por supuesto que no escuchando nunca todas las advertencias y críticas que nosotros les formulamos no hay ninguna obligación de escuchar a la oposición pero si lo hubieran hecho estas cosas no hubieran sucedido es increíble, digo, ese negocio que ahora van a investigar con Aerobip en la República Argentina fue una cosa absolutamente inaceptable una cosa que hacer un negocio con una empresa argentina fundida sin aviones, sin frecuencia darle todo a esa empresa fue una cosa absolutamente increíble y cuando nosotros lo dijimos la defendieron bueno, así terminamos, ¿no? así terminamos hoy estamos en los 300 millones de dólares de perdida y va a venir más perdida todavía, ¿no? ahí está, yo le iba a preguntar ¿cuánto salía esta fiesta? y la fiesta esta hasta hoy viene saliendo yo el otro día hice unos numeritos y andábamos en los 300 millones 283 millones de dólares a lo cual hay que sumarle el aval del Banco de la República que lo había asumido el empresario Juan Carlos López Mena y que había una cláusula resolutoria que dice que si se declaraba en constitucional la ley no lo pagaba entonces ahora no solo no lo paga sino que hay que devolverle por más que el banco diga ahora que sí que no es así la cláusula está y es prácticamente imposible que el banco le pueda cobrar salvo que Juan Carlos López Mena que se le ha pagado voluntariamente pero digo ¿cómo le pudieron poner una cláusula de esa en un contrato y decir el señor Caloya ufanándose que le daba al perfecto le daba al perfecto nada y se va al perfecto ahora no solo no se cobra sino que hay que devolver lo que se cobró lamentable ¿cómo se explica que cosas que ahora parecen tan claras en su momento no resultaran satisfactorias? bueno es la es la la monolítica actitud de la bancada de gobierno yo mire Jorge el otro día recapitulaba yo comencé a observar esto y a criticar esto el 5 de febrero del 2007 han pasado casi 7 años sí 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 interpelé no sé cuántas veces seis creo en la Comisión General yo que tres veces de interpelación interpelé Astori y Rossi una vez en el periodo pasado dos veces a estos ministros de transporte y de economía este comisiones generales no sé cinco o seis comisión permanente comisión de transporte bueno siempre decían que decía la senadora Temponagia que estamos obsesionados con Pruna no estamos obsesionados con que se administre bien la plata de la gente y eso me parece que es una obsesión muy positiva pero nunca se nos escuchó y siempre era satisfactoria la explicación por más terrible que fueran los hechos y ahora la realidad demuestra que que no se podía declarar satisfactoria esas explicaciones porque no lo eran claro indistiblemente no lo eran no lo eran claro este pero bueno en las denuncias del partido nacional queda alguna alguna cosa pendiente no digo nosotros denunciamos genéricamente los hechos sí y señalamos marcamos más que nada las cosas que nos parecían más peores como la garantía como el negocio con Aerobip como la no capitalización como las violaciones contractuales por ejemplo con la recompra del argentino hotel que se le tuvo que pagar al ANCAP como el escándalo que fue los cheques de ANCAP increíblemente ANCAP que le había cortado el suministro de combustible desde el año 2008 después le vuelve a suministrar combustible y hacen un contrato por el cual había que pagarlo 30 días y durante dos años le aceptan cheques a 180 días que terminaron rebotando esos cheques y terminó con un agujero de 30 millones de dólares nada menos y fíjese Jorge que a los aparentemente responsables por lo menos los que tomaban las decisiones jerárquicas a nivel de gerencias ¿sabe cuál fue la medida disciplinaria? 60 días de suspensión cuando ANCAP pierde 30 millones de dólares yo no lo puedo entender no lo puedo entender ¿pueden aparecer protagonistas que hasta el momento no han aparecido? ¿nombres que no han aparecido hasta el momento? sí, puede ser no sé eso dependerá dependerá del curso de la investigación pero el caso no está totalmente cerrado no se debe dar por lo menos hasta ahora como cerrado ¿no? no, yo creo que no Jorge yo creo que hay muchas cosas más para investigar y seguramente la justicia entiende lo mismo simplemente que ahora a la luz de los elementos de convicción que tiene dice bueno procesamos a Campeán y Circe y Álvarez de Malde y acusamos penalmente al ministro de Economía y al presidente de la República pero me parece que hay más para escarbar y para dudar más temprano más temprano el senador Rafael Miquelini nos señalaba que la opinión pública el ciudadano va a condenar al partido nacional y al partido colorado es decir a la oposición por judicializar y buscar permanentemente hostigar permanentemente la búsqueda de cosas que tenían que ver con la política y que fueron trasladadas al mundo de la justicia Miquelini es un gladiador de causas imposibles siempre defiende cualquier cosa aunque sea indefendible él lo defiende igual pero es elogioso esa actitud desde el punto de vista de su partido político que ningún observador ni el mal es prevenido puede decir que nosotros acá hemos buscado judicializar nada se judicializan solo estas cosas porque son delitos porque la justicia es independiente y por suerte tenemos esta justicia independiente que primero la corte declara inconstitucional una ley absolutamente inequitativa y legítima que insolventó al estado en perjuicio de los acreedores y ahora toma estas medidas penalizando estas conductas que tienen connotaciones penales sin ninguna duda no Miquelini por favor mejor que no opine sobre esto ¿Usted fue el que dijo concretamente que esto era malo para el sistema político en general? No yo digo que ojalá los uruguayos no tuviéramos que ver que pasen esas cosas por eso yo dije que no me ponía feliz esto porque no me gusta que en mi país sucedan esas cosas no me gusta que los uruguayos perdamos tanto dinero no me gusta que tengamos que pagar impuestos por las culpas ajenas y por los errores de los gobernantes me parece que no porque yo por lo menos a mí siempre me enseñaron ¿Usted sabe Jorge? Yo fui teniente de colonia de 10 años de modo que no no soy simplemente un parlamentario opositor que no sé de administrar la cosa pública y me parece que hay que hacerlo con honestidad naturalmente pero además con corrección administrativa es decir siempre vigilando que las cosas no se escapen y acá esa 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 vigilancia esa corrección administrativa no existió no hay ninguna duda y por eso estamos como estamos ¿no? y por eso tenemos un ministro renunciado un presidente del banco de la república acusado penalmente al igual que el ministro y eso no es común en un gobierno y no es bueno pues no es bueno para ningún gobierno y es bueno para el sistema ojalá no sucediera esta cosa pero suceden a veces la mayoría de las absolutas tienen ese efecto ¿no? que la gente cree que es tiene no hay dignidad ese es el otro gran tema ¿verdad? las mayorías ¿cómo pueden funcionar? es cierto no cree que puede ser cualquier cosa uno cree que puede ser cualquier cosa no pasa nada y siempre es satisfactoria la explicación y eso no es bueno nunca es bueno nunca es bueno ¿ustedes de lo que cree que deben responder con su patrimonio los responsables de esto? lo dijimos el otro día el artículo 25 de la constitución lo prevé es decir prevé que cuando se causan perjuicios y hay dolo o culpa grave bueno habrá que probar en este caso el dolo o la culpa grave no lo dije pero digo que hay un artículo de la constitución que establece cuando se causan perjuicios con actos de la administración y del gobierno los responsables que han actuado con dolo o culpa grave pueden responder o deben responder con su propio patrimonio y esa puede ser una hipótesis ¿cómo no? ¿que cambia el panorama de la próxima campaña electoral? no yo no creo eso digo no no va a ser una campaña feroz me da la impresión de que va a ser una campaña feroz no sé Jorge ¿ah sí? yo creo que hay que convencer con argumentos con personas con no sé con equipos de gobierno con propuestas de gobierno que me parece que en definitiva son los que inciden más en el voto de la gente yo veo por ejemplo asisto a y todo el país asiste a una cosa muy especial es que esa separación en el tiempo de las elecciones nacionales departamentales por ejemplo hace que mucha gente ya más que votar ideológicamente por partido político vota por candidatos y me parece que es una cosa que es buena me parece que es buena yo estoy si ah bueno todos estos elementos inciden en las campañas políticas si va a estar arriba de la mesa si es probable si es probable si 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 pero bueno vamos a ganar nosotros los blancos porque que duda hay bueno bueno senador carlos moreira partido nacional gracias por habernos recibido todo este tiempo no le prometo no llamarlo antes de fin de año pero si no lo hago le deseo un feliz año 2014 para usted y un gran abrazo para nuestro amigo ferrero ah para juan carlos ferrero exactamente que seguramente debe estar escuchando si 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 lo tenemos que hacer este conectar con usted es cierto hasta pronto eh hasta pronto hasta pronto adiós